7.2 Hanna. Caipiroska, siento la confusión. Qué va, no te conftes mujer. Ah, te iba a preguntar. ¿Has conseguido dar con la chica que estabas buscando? Sí. Sí, sí. Y ha sido gracias a tu hermana. Ah, mira. Sí. Que no solo es una gran policía, sino también una gran persona. Sí, yo pienso lo mismo. Bueno, con lo que sea me decís. Oye, ¿y hasta cuándo dices entonces que te vas a quedar? Pues nada, unos días, nada más. Le ayudo a Yarina con la documentación para su regreso y ya me vuelvo, que yo tengo ahora muchas responsabilidades. Ya lo veo, ya lo veo y eso es lo importante. Pero te voy a decir una cosa, ni se te ocurra irte sin despedirte, porque soy capaz de presentarme en Ucrania y darte un tirón de verdad. Te veo capaz. Lo soy, sabes que lo soy. Me ha gustado mucho verte. Tenía muchas ganas de echar mucho de menos y compartir este ratito de charla contigo. Yo también tenía muchas ganas de hablar contigo. Hola, Lidia. Qué sorpresa. ¿Llego en más momentos? No, no, no. Mira, porque yo precisamente me tengo que... ya que ya es tarde, mañana tengo un cliente importante a primera hora en la joyería y quiero estar fresco. Así que, acuérdate de lo que te he dicho. Eso es. Hasta luego. Chao. Ah, pensaba que ya no ibas a venir. Ya. Pero mira, era o venir o quedarme tumbada en el sofá, así que... ¿Tumbada en el sofá? Guau. Qué noches más aburridas. No quería que te fueras sin despedirme. Pues muchas gracias. Te iba a enviar una carta, pero... se te da mejor escribir a ti que a mí. ¡Merecido! Bueno, no he venido aquí a recriminarte nada. Si no, no estaría aquí. Buen promenadoré aquí. Caños Besar. Te tylko. Santa Va. Amén.